Transmitir un mensaje de precaución, cuando seamos conductores, que conducamos con precaución, que utilicemos las medidas de seguridad, revisar los vehículos, utilizar cascos, ser muy precavidos y cuidar la vida, que la vida no retoña. Queremos concientizar más a los jóvenes, porque una de las mayores partes que hay de los problemáticos que es la conducción con estado de ebriedad y el exceso de velocidad. Entonces queremos concientizar a los jóvenes, también a las personas mayores, que hay personas en casa que nos están esperando, que no hay por qué presurarse. Sabemos que con una caminata, a simple vista, no vamos a evitar lo que son los accidentes de tránsito, pero es el primer paso, es el llamado que le estamos haciendo a la gente para que se eduque, para que sepa, que maneje con responsabilidad. En una campaña, los accidentes de tránsito, porque son jóvenes, también son jóvenes, son estudiantes nuestros, también los que han muerto, entonces no queremos seguir en esto, que nuestra gente tenga conciencia de que tenemos que cuidarnos.